Desde el Grupo Municipal de Euskal Herria Bildu queremos denunciar la mala gestión que se ha hecho en la biblioteca por el Gobierno de este Ayuntamiento formado por el PSE debido a la tardanza que han tenido a la hora de actuar, ya que en la segunda quincena de agosto se rompió una tubería Manguito con la conseguiente inundación que hubo del agua, generando humedades y hongos. En el tiempo pasó el perito a hacer un peritaje, pasó salud laboral, recomendando que se abrirían las ventanas, algo que es natural. Y lo que nos preocupa es la tardanza, luego estaban esperando a que pasaría el parque móvil y este no pasó hasta el 20 de septiembre. Por un lado nos preocupa la tardanza del parque móvil en pasar por la biblioteca. ¿Un mes? Sí, más o menos un mes. No por culpa de los trabajadores, sino por culpa más bien de la situación en la que se encuentra dicho parque móvil, ya que está a día de hoy en cuadro. Otro de los problemas es que el Ayuntamiento, bueno, el Gobierno no le pone una solución y está en cuadro, cuadro, vaya, el personal del parque móvil. Hay que tener en cuenta varias cosas. La parte, el aula infantil ha estado cerrada, a día de hoy está abierta, pero sigue con humedades. Los hongos y dichas humedades, las trabajadoras, se han repartido un poco para trabajar por la biblioteca, pero alguna ha tenido que trabajar en esa zona con el consiguiente problema de salud que les ha generado y entendemos que esa falta de agilidad es preocupante, ya que para poner unos desinmodificadores no hace falta andar muy espabilado ni saber mucho. Eso hubiera ayudado ya desde el principio a que el archivo, que también ha cogido humedad, tanto como los libros, tanto como la zona de trabajo, como la zona del aula infantil, pues no se hubiera deteriorado, sobre todo los libros que sí nos preocupa y el archivo que hayan cogido humedad. Entonces, eso por un lado. Luego entendemos que, bueno, hablan de gestión y es una gestión sencilla, pero se demuestra como el PSE ha hecho una mala gestión de esta situación. No es que haya un riesgo muy preocupante para la salud de las trabajadoras. Eso te iba a decir, que para tanto ha sido esa rotura de esa tubería como para que se ponga en peligro la salud. El peligro no ha estado. Lo que está claro es que siete o ocho horas, lo que más o menos trabajan, digo ocho, pero serán siete horas trabajando con esa humedad, pues te genera la respiración, picazos de ojos, o sea, genera y son muchos días. Y ahora se sigue trabajando. Evidentemente hay deshumidificadores puestos porque se pusieron a partir del día 20. ¿De septiembre? De septiembre. O sea, se pusieron también un mes después. Un mes después. Pero estar ahí tu jornada laboral metida y tan solo con las ventanas abiertas, pues sí genera una situación incómoda a la hora de trabajar. Los hongos también te pueden generar al final. Cuando no quiero ser dramático, quiero decir, son cosas que no hay por qué tenerlas así. Habiendo actuado con la agilidad que entendemos que debería haber hecho y si fue alrededor del 20 de agosto cuando ocurrió esto, el 20 y algo, pues en dos días se pueden poner los deshumidificadores allí y empezar ya a absorber esa humedad. Sí, porque claro, la reparación me imagino que será cosa del seguro, que eso suele llevar su tiempo. Sí, eso y luego evidentemente entendemos que ahora se tiene que esperar a que la humedad desaparezca y que los hongos se le hacen un tratamiento, pero bueno, el seguro entendemos que será el responsable de ese... Pero bueno, vamos a facilitar el que se trabaje en condiciones las mejores posibles y vamos a facilitar el que no se deleterió ni el material del archivo, ni los libros y que el aula infantil que está abierta ahora, pero está abierta con humedad, porque la humedad no ha desaparecido. Lo que pasó en la biblioteca es que a finales de agosto, con lo que puede pasar en cualquier casa, pues hubo una avería en uno de los baños, reventó, a nivel técnico no te puedo decir, un manguito o una tubería y bueno, pues claro, se produjo una fuga de agua y sabéis que la biblioteca está distribuida en varios pisos y bueno, pues en un dos cayó todo el agua a la planta baja, donde está la sala infantil, la sala de actividades nueva que inauguramos hace poquito y la zona de despachos y de oficinas donde están algunos de los trabajadores. Entonces, bueno, pues se afectó a, como te he dicho, sobre todo a las actividades, alguno de equipamiento informático, telefonía y bueno, pues la humedad por toda la pared fue cayendo, pues bueno, como es que te pasa en casa. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que llamar al seguro, claro, el ayuntamiento tiene un seguro, tuvimos que esperar a que pasara el perito del seguro para que evalúe los daños y haga el informe pertinente y una vez que ha pasado el perito del seguro, bueno, ha estado cerrada durante un tiempo la sala infantil y la sala de actividades, tuvieron que estar cerradas, pues bueno, hasta que pasara el perito, evaluara, desde el departamento de obras pudieran un poco acondicionar la zona. Ahora mismo ya están en activo los servicios, hemos tenido que retrasar un poquitín el inicio, sabes que en la biblioteca tenemos un programa de actividades amplio y hemos tenido que retrasar un poquitín el inicio y ahora, en la situación actual, desde el departamento de obras se van a acondicionar y a reparar los daños causados, lo que pasa es que, claro, hay humedad, hay bastante humedad y es yeso, y entonces hasta que no seque un poco no se pueda actuar sobre esa zona. Entonces, bueno, pues se han instalado ahora provisionalmente dos deshumificadores, se han solicitado otros dos deshumificadores para que haya mucha humedad, entonces, bueno, pues hay gente trabajando, pues dentro de lo que se pueda, bueno, que haga, pues que trabaje en las mejores condiciones posibles, y bueno, pues son cosas que pasan y que pasan en la biblioteca y te puede pasar en casa o en un bar, y bueno, pues ya sabéis cómo son estas cosas, pero bueno, es lo que te puedo contar hasta el momento y que ya están también restaurados los servicios. ¿Hagáis, por tanto, una mala gestión? A ver, yo creo que son los tiempos, a finales de agosto se rompe el manguito, tienes que llamar al seguro, tiene que venir el perito del seguro, el perito del seguro tiene que hacer el informe, bueno, lo mismo que te puede pasar en casa, ya lo sabes, se quita lo más gordo, una vez que el perito del seguro ha hecho su informe, el departamento de obras inicia las contrataciones o los trabajos que tenga que realizar para ir acondicionando, pero no todo se puede solucionar de un día para otro, así como el equipamiento informático ya ha sido reparado, o la telefonía móvil, eso se reparó enseguida, hay paredes, yo tampoco de esto no entiendo tampoco mucho técnicamente, pero bueno, que tienen humedad, que lo que nos dicen desde obras es de yeso, entonces hay que esperar a que se quede un poquitín eso para poder actuar más en profundidad. Pero bueno, los servicios, como te digo, además había hablado hace un momentito con la directora de la biblioteca, están ya en activo y bueno, adecuándolos un poco a la situación y mientras tanto, bueno, pues, mira, tenemos suerte que hace calor, gracias a Dios, y eso también permite, bueno, pues poder tener las ventanas abiertas, poner los deshumificadores y solicitar que hemos solicitado, a ver si nos pueden poner otros dos más.